presionamos el botón de encendido, presionamos volumen arriba, mantenemos ambos botones presionados. Cuando presente el logo, soltamos el botón de encendido y seguimos presionando el botón de volumen arriba. Acá en esta ventana, presionamos el botón de encendido, presionamos volumen arriba y soltamos. Presionamos el botón de encendido, volumen arriba y soltamos. Con el botón de volumen abajo, deslizamos hacia abajo hasta WebData. Seleccionamos cuál botón de encendido, deslizamos hacia abajo y seleccionamos cuál botón de encendido. Una vez terminado el proceso, presionamos el botón de encendido para que el teléfono se reinicie. Gracias. 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 Gracias.